¿Cómo reacciona la gente hasta ahora? Digo, porque desde ayer está cerrada la Basílica y está cerrado el Tupacilcua, ya se tomó esa decisión. ¿Cómo reacciona la gente? ¿Hubo algún incidente? ¿Gente que igual pretendió entrar? ¿O la gente que llegó hasta allí entendió? No, es bastante... Esto es bastante dinámico. Yo creo que nadie, así como en el país nadie se preparó para lo que es el COVID, nadie pensó que este 2020 sería de esta manera. Nunca nos imaginamos que llevaríamos a cabo una festividad de esta forma. Entonces, todos los días es un proceso de aprendizaje para nosotros. Todos los días vamos aprendiendo y adaptándonos a lo que es la organización de este operativo CACUP 2020. Dialogamos bastante en Tupacilcua, como recordarás, en principio se había cerrado ya a partir del 23, dialogando con la gente, con los comerciantes de esa zona, con el obispo, con la Policía Nacional. Prorrogamos esa apertura hasta el 27, después del 27, desde el 28, está cerrada toda la zona de Tupacilcua. Ayer nos reuníamos también con un grupo de comerciantes de la ciudad. Ellos nos pedían que la fase cero en la zona aledaña al santuario sea recién desde el 6 de diciembre, a fin de no afectar también lo que internamente se moviliza como dentro del comercio cadacupeño. O sea, que los cadacupeños puedan salir y hacer sus compras en los comercios donde habitualmente lo hacen. Es una cuestión que lo estuvimos dialogando, de considerarlo oportuno. Por supuesto, vamos a tenerlo en cuenta. Iremos analizando la evolución durante esta semana, pero confiados en que todo va a salir bien y que apelando siempre al diálogo también vamos a ir encontrando soluciones a los múltiples problemas que se van a ir presentando y para cada caso dialogando. Es la única forma, puesto que nadie se preparó para esto. Pero la gente sigue llegando al Tupacilcua, intendente, con intenciones de visitar el lugar o ya menguó la cantidad de gente que estaba llegando, que quería llegar al Tupacilcua. No, mermó considerablemente. Yo te puedo decir que mermó considerablemente la cantidad de gente que está llegando hasta nuestra ciudad en el tema santuario. Estuvimos una... Estamos recibiendo informaciones que en relación a los balnearios que tenemos en cada CUP, sí hubo una afluencia bastante importante, lo cual nos preocupa y hace que tengamos que a partir de mañana de vuelta adaptar alguna... O sea, tomar algunas medidas en relación a eso para darle una solución también. Porque imagínate, estamos cuidando con todo lo que es la zona más céntrica, lo que es el santuario, y de repente nos encontramos con este tipo de situaciones, lo cual también nos obliga a desde mañana a tomar ciertas medidas en relación a eso. Nos hablaban del balneario La Garza, por ejemplo, como uno de los balnearios en los que... Había una aglomeración de gente, una cantidad de gente que realmente es innecesaria para... ponerse en riesgo allí, exponerse a esto. ¿Eso es correcto, Intendente? Es correcto, es la información que manejamos también nosotros. Vamos a estar, como te dije, mañana a primera hora dialogando con la gente de la Policía Nacional, con los propietarios de estos balnearios también. Esto no se puede, no se debe repetir, pero es nuestra... Es la constante, ¿verdad? Creo que en cuanto al operativo cada CUP, toda la zona céntrica, la zona del santuario, está funcionando bastante bien, y estas son las otras situaciones que de repente también vamos a tener que ir cuidando y solucionando inmediatamente. Se anuncia una ayuda de 500 mil guaraníes para unos mil comerciantes allí de cada CUP. ¿Cómo se va a dar? ¿Usted está participando de este proceso? ¿Hay alguna objeción que hacer? ¿Pero cómo se va a dar este proceso de ayuda de unos 500 mil guaraníes que siempre van a ser insuficientes, pero hay que entregarlos? No, ayuda, ayuda. Todo lo que pueda venir de esta forma y en estos momentos es bastante saludable para lo que es la economía de nuestros pequeños vendedores. También hemos conseguido, en base al diálogo que se ha tenido con la gente del Gobierno Central, la posibilidad de ir refinanciando deudas de algunos comerciantes quienes así lo requieran dentro de lo que es la banca, en el Banco Nacional de Fomento. Hay cuestiones bastante importantes en ese sentido que se van a ir viendo. Lo de los 500 mil guaraníes a través de la Secretaría de Emergencia Nacional, la lista, estimamos nosotros, que va a estar terminada entre el martes y el miércoles, que será publicada. Inclusive los desembolsos se podrían dar ya el día viernes a través del Banco Nacional de Fomento. Es la información que podemos dar y que estamos manejando en ese sentido.